Educación financiera Estrategias fiscales Beneficios en vida Y mucho más Power Insurance Financial En Orlando, Florida Buenas noches y bienvenidos a Garra Hoy es lunes 9 de octubre del año 2023 Comienzo por recomendarte Si te quieres venir a Estados Unidos Y tener pronto un estatus migratorio Y también un buen trabajo Yo te recomiendo que lo hagas con una certificación laboral La certificación laboral te lleva muy rápido A una residencia permanente Y además vas a tener un trabajo estable Todos los detalles te los van a dar nuestros aliados de UCEA Legal Escríbeles al número de WhatsApp Que tienes en pantallas Y pide tu primera cita Que va a ser totalmente gratis Buenas noches y bienvenidos Hoy es lunes 9 de octubre del año 2023 Comienzo por expresar mi completa solidaridad con el Estado de Israel Después de los ataques sufridos el día sábado Y quiero comenzar aclarando que ni siquiera voy a dar este compás de libertad De comentarios a favor de Palestina Porque es que esto no se trata de Palestina Esto se trata de un ataque terrorista, inadmisible, condenable Y a mí me sorprendió muchísimo El fin de semana cuando hice la publicación a favor y en apoyo al Estado de Israel Que hay personas que están huyendo de Venezuela y de países comunistas que apoyan al Estado de Palestina Y no solamente es que apoyan a Palestina Sino que demuestran una total ignorancia con el tema Porque desviar la atención hacia que esto es un problema entre Israel y Palestina Es proteger al terrorismo Yo quiero compartir, para poner el tema de este primer segmento en contexto Quiero compartir el trabajo que hizo La Voz de América sobre el hecho De tres días, por lo menos 1.200 víctimas fatales han sido confirmadas por las autoridades locales Más de 700 en Israel y 500 en Gaza Entre ellas, 11 estadounidenses Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias Decenas de miles de tropas, incluyendo 300.000 soldados de la reserva Ha desplegado Israel en las inmediaciones de la Franja de Gaza En respuesta a los ataques recibidos con miles de cohetes por militantes islamistas del grupo Hamas Hechos que se iniciaron este sábado y por los que Israel le ha declarado guerra a esta organización Las fuerzas de defensa de Israel utilizarán todas sus fuerzas para destruir las capacidades de Hamas Los derrotaremos hasta la muerte y nos vengaremos de este día negro Que ha infligido al Estado de Israel y a sus ciudadanos El ataque coordinado por militantes del grupo Hamas con hombres armados Quienes abrieron fuego en un festival musical en Israel Llevó a la crisis actual Civiles han sido secuestrados por miembros de Hamas y llevados a Gaza En donde celebran la toma de un vehículo militar israelí Una nube gris cubre zonas impactadas por cohetes Por los que además suenan sirenas constantemente para alertar sobre su presencia Personal de emergencia intenta hallar cuerpos con vida en lugares ya impactados Los ataques se registran tanto en Israel como en Gaza Era un avión F-16, no hubo ningún aviso, nada Pueden ver la destrucción por ustedes mismos Que Dios nos ayude Benjamín Netanyahu dijo a civiles en la franja de Gaza Salgan ahora, en un anticipo a la ofensiva lanzada por sus fuerzas militares Un anuncio de asedio total fue también emitido por Israel Para limitar acceso a combustible, alimentos y servicio eléctrico en la zona Como forma de reacción a los constantes ataques de Hamas Organización históricamente apoyada por Hezbollah Laura Sepúlveda, Voz de América Hamas y Hezbollah son dos organizaciones y quiero irme directo al tema y al planteamiento que quiero hacer aquí Hamas y Hezbollah son dos organizaciones terroristas que han tenido representación y apoyo total del chavismo y del madurismo en Venezuela Descaradamente tienen oficinas, tienen representantes, tienen sede Y detrás de todo esto, ¿quién está? Irán Yo creo que para nadie es un secreto Las relaciones que se han establecido, relaciones que siempre, siempre hemos descrito como peligrosas Entre Irán y Venezuela a partir del régimen chavista Y que se han incentivado de una manera increíble en los últimos meses Hace pocos días el presidente de Irán comenzó una gira por América Latina Y la comenzó en Venezuela Por eso es que después del ataque contra Israel, el ataque terrorista contra Israel ¿Quiénes se han solidarizado con Palestina dejando de lado que esto ha sido un ataque terrorista Y no mencionando a Hamas y no mencionando a Hezbollah? Pues Bolivia, Nicaragua, Venezuela son los países que han estado dando declaraciones en contra de la reacción lógica de Israel La reacción patriótica de Israel para proteger no solamente su territorio Sino, como lo dijo el propio Netanyahu, para vengarse Voy a leer una información que también, por cierto, es de Boa Y que da los datos precisos, las pistas seguras para argumentar que Irán, a pesar de que lo ha negado rotundamente Está detrás de este ataque terrorista contra Israel Irán mostró signos de estrecha coordinación con sus aliados militantes palestinos en las semanas previas E inmediatamente después de que Hamas lanzara los ataques sorpresa el sábado contra Israel desde Gaza Dijeron observadores a la voz de América Y vamos a hablar de esos hechos El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullahian Celebró una reunión ampliada con los líderes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina Un grupo militante más pequeño con sede en Gaza, en Beirut Y esto fue el primero de septiembre pasado, es decir, hace apenas un mes Según la agencia estatal iraní Taznin Ambas partes pusieron énfasis en la necesidad de la liberación de Palestina de la ocupación israelí Irán es un proveedor clave de asistencia militar y financiera a los militantes palestinos en Gaza Más recientemente, Osama Hamdam, representante de Hamas en el Líbano Estuvo en Teherán a principios de este mes para una conferencia de unidad islámica En un informe publicado el 4 de octubre, Taznin dijo que habló con los participantes Sobre la necesidad de que todos los partidos islamistas hagan todo lo que esté a su alcance Para liberar al Qaeda, al Qus, perdón, que es Jerusalén Un eufemismo para destruir a Israel Hamdam también fue visto a poca distancia del presidente iraní Ebrahim Raisi En la ceremonia de apertura de la conferencia el 1 de octubre En una fotografía publicada por la agencia estatal de noticias IRNA Las recientes reuniones indican una coordinación significativa entre Irán y Hamas Dijo Jason Brodsky, director de políticas del grupo de defensa estadounidense Unidos contra el Irán nuclear, o Wani, en una entrevista para Boa Cuatro días antes de que Hamas comenzara su ataque El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei Publicó un mensaje en la plataforma de redes sociales X Diciendo que el régimen usurpador en referencia a Israel está llegando a su fin Y añadió Hoy la juventud palestina y el movimiento contra la opresión y la ocupación en Palestina Están más enérgicos, más vivos y más preparados que nunca durante los últimos 70 u 80 años Si Dios quiere, el movimiento logrará sus objetivos Miren, yo creo que para nadie es un misterio la relación, repito, que Irán ha tenido con Maduro Hace 18 años yo hice la denuncia de la extracción de uranio en Venezuela por parte de los iraníes ¿Para qué se utiliza el uranio cuando se enriquece? Para hacer bombas La relación entre Irán y Venezuela ha sido descuidada, y hay que decirlo Por los países que defienden la libertad y que defienden la democracia Y ha sido descuidada porque la han despreciado, la han menospreciado Y los resultados los estamos viendo ahora El comunicado de Venezuela Vamos a compartir con ustedes el comunicado del régimen de Nicolás Maduro El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación Por la evolución de los recientes acontecimientos en la franja de Gaza Al tiempo que considera que la escalada es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino De encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos El gobierno venezolano aboga por la pronta solución de la crítica situación de hostilidad y enfrentamiento Y por el fin de la violencia en todo el territorio palestino a través del diálogo directo Y el cumplimiento de la resolución número 2334 del Consejo de Seguridad Que exige a Israel poner fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento Y ocupación del territorio palestino como única vía para alcanzar la paz El gobierno de la República Bolivariana reitera que hoy más que nunca Se hace necesaria una negociación genuina entre las partes Y que sean restablecidos los derechos de Palestina Para lo cual exhorta a la Organización de las Naciones Unidas A cumplir su papel de garante de la paz y legalidad internacional Y está fechado el 7 de octubre del 2023, el mismo día del ataque Jonathan Howe ha dicho que no hay negociación posible después del ataque terrorista En este comunicado no se menciona ninguno de los dos grupos Ni jamás ni Hezbollah que están detrás del ataque Esto es un ataque terrorista y lo que lo demuestra además Primero que ellos no han negado, jamás no han negado Que fueron ellos los que ejecutaron el ataque Pero es que además, ¿cómo actúa el terrorismo? Mostrando los crímenes abiertamente De hecho, en este momento que estamos haciendo este programa La amenaza que pesa es que todos los rehenes que tienen Que son del Estado de Israel Que todos los rehenes van a ser ejecutados uno por uno Pero además en vivo y en directo para sembrar el terror Esa es la clave del terrorismo Hay un tema que es sumamente importante Y es que estos ataques están ocurriendo en momentos En que Israel y Arabia Saudita estaban llegando a acuerdos de paz De hecho, los analistas y los especialistas en estos temas del Medio Oriente Dicen que una de las razones por las cuales jamás ejecutó este acto terrorista tan terrible Es para buscar la solidaridad del mundo árabe En el momento en que Arabia Saudita, repetimos, está negociando la paz con Israel Porque Arabia Saudita es enemigo de Irán Porque Irán además apoya una facción contraria en la guerra de Yemen Los aliados de Irán en la guerra de Yemen han atacado objetivos sauditas dentro de Arabia Saudita Como por ejemplo los campos petroleros De manera que jamás, que además está recibiendo financiamiento de Irán Y esto deriva, señores, en la relación y en la injerencia que Irán está teniendo En países de América Latina como Bolivia, Nicaragua, Colombia, Venezuela Principalmente Venezuela Miren, estos terroristas han entrado en los kibbutz Que es donde se encuentran las familias, las familias israelíes Los han sacado Todo eso no tengo que contárselo porque me imagino que los seguidores que tenemos aquí Que son gente informada, lo han visto Se los han llevado secuestrados, han matado a familias enteras Y tienen en vilo a todos los países del mundo libre Como por ejemplo a Estados Unidos porque tienen ciudadanos estadounidenses por ejemplo Que están secuestrados a parte de los que asesinaron en el concierto que fue lo primero que atacaron Estados Unidos ya le está dando apoyo, el apoyo lógico a Israel Y hay un dato importante que demuestra todo lo que hay detrás de este ataque terrorista Y eso se refiere a la fuerza Quds que es la unidad élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní Es el cuerpo élite que hace las operaciones en el exterior Miren, el embajador de Irán en Venezuela Y eso lo denuncié yo aquí en un programa anterior Que es Oyatolá Soltani Pertenece a este grupo élite que actúa en el exterior Que hace las operaciones afuera de Irán Ese es el embajador de Irán en Venezuela Y este momento tan doloroso para el mundo libre Esto que está viviendo el Estado de Israel en este momento Lo que demuestra, señores, es que se ha desatendido esta situación Repito, que hay con Venezuela Quería leerles Déjame buscarlo porque lo tengo aquí apartado Las declaraciones del jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán El general de división Mohamed Bagheri Confirmó este domingo Que la operación de la resistencia palestina Diluvio de Alcaza Hizo realidad el colapso de Israel Para el alto militar Los combatientes palestinos son capaces de lanzar operaciones complejas Con las cuales se burlan de las capacidades defensivas de los sionistas Y de su cúpula de hierro Algunos intentos desesperados Como el ridículo juego de normalización No podrá frenar el ritmo de la desaparición israelí Ese es el objetivo Desaparecer el Estado de Israel La situación es muy delicada Pero lo más grave de todo Es que eso no está ya en el Medio Oriente Como cuando los periodistas En guerras anteriores Hablábamos de lo que ocurría en el Medio Oriente Como que eso está muy lejos y no nos toca Lo tenemos aquí en la región Gracias, repito A la relación estrecha Que Irán, específicamente Con sus grupos terroristas Hamás y Hezbollah Han hecho con el gobierno de Venezuela Vamos a ir a un corte y a regreso Seguimos con Agárrate Vamos a ir a un corte y a regreso